El Sevilla acaba de ganar 3-0, pero viendo la cara de Aspas y la de Deulofeu, nadie lo diría. El caso es que tres horas antes la imagen es bien distinta. Los dos son suplentes, pero entre risas y bromas esperan su oportunidad. Encima, el Sevilla gana 2-0. Vamos, que todo marcha perfectamente. Hasta que en la segunda parte, Emery decide mover el banquillo. Aspas, Aleix Vidal y Gameiro salen a calentar y a Deulofeu se le tuerce el gesto. Los minutos pasan y Emery, además de organizar el primer cambio, le dice en vía que caliente. A él se le escapa una nueva oportunidad y no va a ser la última. Porque mientras Gameiro, que va a ser el segundo cambio, se prepara, Fernando Navarro se une al calentamiento. De Deulofeu no se lo puede creer. Todos sus compañeros han salido a calentar. Todos, menos él. Mientras tanto, Emery decide el tercer y último cambio, que será en vía. Emery, consciente de que Aspas lleva más de 20 minutos en la banda, va a hablar con él. Pero el jugador no le da la mano. Su enfado es más que evidente. Y Emery, por segunda. Y hasta por tercera vez, le dice algo. Entonces, Diago explota. Hasta tal punto que Fernando Navarro tiene que frenarlo. E incluso taparle la boca. La tensión es máxima. Incluso cuando Gameiro marca el tercero. Ellos ni siquiera lo celebran. Y él, tampoco. Que todavía tiene en la mente lo sucedido con Aspas. Un Aspas que no dará explicaciones. Al fin y al cabo, ya se habían dicho suficiente. Yo los trato todos por igual. Y bueno, pues Diago ha manifestado una vez más un descontento. Y que estas situaciones, lógicamente, tenemos que ir controlándolas por el bien del equipo. Y bueno, pues Diago, ya sí mismo. быстрos. Gracias.